Emma Watson, Eva Méndez, Selena Gómez, Salma Hayek y mis compatriotas Shakira y Sofía Vergara son mujeres peligrosas. Peligrosas para tu computador, según determinó la empresa McAfee, que detecta virus informáticos. El estudio realizado por esta compañía de seguridad que vincula a celebridades demostró que sin duda las actividades que más llaman la atención de los internautas son las relacionadas a la profesión de cantantes, actrices, modelos o celebridades en general, ya que los ciberdelincuentes buscan imágenes e información personal de los ídolos del momento para saber si esta podría ser una mala noticia en la imagen de las celebridades que ocupan esos primeros 10 lugares. Nos acompaña en vivo desde la ciudad de Miami, Silvina Moschini, experta en todos estos temas de redes sociales y tecnología. Bienvenida Silvina, gracias por acompañarnos y cuéntanos, ¿crees tú que en efecto el estar en este listado les afecta a estas famosas celebridades como las nuestras, en el caso de Salma Hayek, la misma Sofía Vergara, cualquiera de las otras que forma parte de este peligroso listado? Bueno Mariela, sí, definitivamente creo que la experiencia que no haya sido muy positiva, como la que sucede cuando uno cliquea en un link y a raíz de eso tiene su computadora contaminada con un virus, no deja la mejor impresión, pero en el largo plazo creo que la gente también es lo suficientemente inteligente como para poder separar a la figura que ellos estuvieron siguiendo y al efecto final que tuvieron, que es una mala experiencia en cuanto a la protección de sus datos. Pero lo que es importante es que la gente tenga la información y que sepa que estas cosas son peligrosas y que no hay que hacerlas. Silvina, quería preguntarte, bienvenida al programa, bueno siempre la curiosidad mata al gato, en este caso mata al disco duro del computador, pero además decirle a la gente no sean tan curiosas, no visiten estos sitios de dudosa reputación, cuando ya están adentro y cuando les empiezan a salir todas estas ventanas, ¿qué son las cosas que deben hacer para que de ese modo se eviten tener un virus o que entre a su computador? En general lo que tienen que tener mucho cuidado es en links que parezcan sospechosos y que le ofrezcan información que parezca lo suficientemente buena como para ser real. Hay muchas situaciones en las que ocurre que la gente busca imágenes de celebrities desnudas, ya sabes que la gente tiene fascinación por los celebrities y esas fotos o videos para poder descargar hacen que la computadora quede expuesta, que los datos, las contraseñas, el panel de control de la máquina pueda ser hackeada, pueda ser tocada y pueda ser alterada por estos hackers que utilizan esas técnicas de captación de información como para poder robar estos datos. Entonces, que cuando aparezcan imágenes e información que salen de sitios que no son de buena reputación, la gente se abstenga de hacerlo porque puede ser muy peligroso. Silvina, tengo entendido según lo que arrojó el estudio de que es más peligroso para buscar fotos o nombres de celebridades femeninas que en el caso de los hombres. ¿A qué se debe? ¿A que son la mayoría de las veces estos cibernautas son masculinos y están buscando la información de celebridades femeninas de los que quizás ellos son fanáticos y ellas son sus ídolos del momento? En general son hombres los que están fuera de este estudio porque lo que sucede es que las fotos que se tratan de descargar, que están asociadas a lo que se llama malware o spyware, son fotos de mujeres, de celebridades que están desnudas. Entonces, son más expuestas las mujeres como objeto y los hombres como recipientes que al revés. Yo quería ver un poco de pronto el lado positivo de todo esto. Esto hace que de pronto la refutación o el valor de una estrella, al menos en el mundo cibernético, aumente cuando hay titulares como estos que es Sofía Vergara, una de las más buscadas en Internet. Eso es bueno de cierto modo para ellos también, ¿verdad? Sí, aumenta la notoriedad, lo cual no quiere decir que aumente el valor de la celebridad. Sí, definitivamente la tiene más presente y hace que se busque más su nombre, con lo cual la importancia del nombre se hace más marcada. Muchísimas gracias, Silvina, por acompañarnos con este tema bastante interesante. Sabemos que el año pasado el listado de las celebridades más peligrosas en línea la encabezó la supermodelo de Victoria's Secret, Heidi Klum, y en el 2010 lo hizo Cameron Diaz, la actriz estadounidense. Así que estaremos informando al público sobre esto, pero ya tú lo decías, no hay que dejar de buscar sobre su celebridad favorita, sencillamente hay que saber cómo hacerlo de una manera segura y no peligrosa. Muchas gracias. Y gracias a todos los que nos escriben en Twitter y en Facebook.